Lo que pasa es que ese fue un reporte ciudadano, a mí me hablan del Club Corona, que había un conato de bronca ahí, entonces sí me arrimé ahí al lugar y estaba el señor Rubén Gómez, estaba legando con Mario Duarte, otro rentero de caballos también. Cuando llegué al lugar, lo único que hice fue decirle al señor que no estuviera molestando a la zona por los turistas y todo, y el señor ya me empezó a agredir verbalmente, me dijo muchas palabras obscenas, y yo lo único que hice fue decirle que se calmaran y que se bajara el caballo para platicar, el señor no quiso, me empezó a decir más groserías, me empezó a insultar, me dijo que yo quién era, entonces yo opté por darme la vuelta e irme, y ahí estaba el señor Luis, el dueño del Club Corona, y ya pues él fue el que se quedó ahí, porque el señor estaba muy enojado, entonces pues era muy lógico que me estaba agrediendo el feo, groserías y todo, entonces yo no le hice caso, me di la vuelta, cuando me di la vuelta todavía me seguí diciendo más cosas, y fue todo, fue todo lo que pasó. Yo soy juez de campo, entonces mi cargo es más que nada prevenir accidentes, capturar caballos y animales mostrencos que andan en vía pública, y pues con ese señor lo que pasa, como ya se le sancionó una vez, yo pienso que eso es lo que él tiene, que se siente agredido de esa forma nada más, pero no.